La Universidad Sergio Arboleda presenta Muy buenas noches. El Plan Nacional de Desarrollo es faro, es brújula. Orienta las decisiones de la nación y las políticas públicas de la nación en los próximos cuatro años. La Constitución encarga esta tarea de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo al Departamento Nacional de Planeación y por eso hemos visto al doctor Simón Gaviria en los últimos días explicando el contenido del Plan de Desarrollo, sus alcances y es lo que queremos hacer hoy con un grado mayor de detalle. Por eso en este programa nos acompaña el director de Planeación, doctor Gaviria, bienvenido. Bienvenido a estar acá y no pude felicitarlo a usted, Juan, por el feliz día del periodista, pero se lo entregó tarde porque se lo merece y le luce muy bien el rato. Muchas gracias. No sabe lo contento que estoy de regreso a esta actividad. Y el doctor Ángel Custodio Cabrera, senador de la República, es director del Instituto de Bienestar Familiar y experto en asuntos económicos. Bienvenido, doctor Cabrera. Buenas noches y Juan, me alegra compartir nuevamente esa faceta tuya de periodista. Perdimos un senador, pero ganamos un periodista. Doctor Simón, el Plan de Desarrollo, ¿para dónde va Colombia con este Plan de Desarrollo? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se llama Todos por un Nuevo País. Busca construir una nueva Colombia. Estamos situados en un momento desde la historia del país, donde buscamos ser un quiebre histórico. Pero lo que hace el plan es que narra la historia de tres colombias. Narra, cuenta la historia de una Colombia pujante, que está creciendo por encima del 5%, una Colombia con empresas de talla mundial, con profesionales del más alto nivel, una Colombia que está sacando a millones de colombianos de la pobreza. Esa Colombia existe. Está principalmente en nuestras ciudades, que aportan el 85% del PIB. Hay también una Colombia intermedia, una Colombia que tiene el mínimo vital de desarrollo, que ha hecho avances, pero que todavía le falta mucho más inclusión productiva. Y finalmente cuenta la historia de una Colombia humilde, más que todo rural, donde un ciudadano tiene la posibilidad de tener el goce efectivo de sus derechos, donde un ciudadano todavía tenemos retos muy grandes, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, cobertura de educación, electricidad, donde un ciudadano no tiene la posibilidad de tener ese goce efectivo de derechos, de realizarse con lo colombiano. Y el plan tiene un énfasis muy grande precisamente en eso, en la equidad territorial. Por eso cuando en el plan hablamos de la paz, no lo circunscribimos a los 112 municipios con presencia de parque, lo circunscribimos más bien a 326 municipios de Colombia, donde los ciudadanos de esos municipios especialmente no pueden tener ese goce efectivo de derechos. Doctor Gaviria, una de las anotaciones que se le hacen siempre a los planos de desarrollo es, eso no se cumple, las locomotoras o las promesas de campaña. Y otra de las anotaciones tiene que ver con la consistencia macroeconómica del plan. Cuando usted presentó su plan, se habían conocido en las semanas anteriores unos indicadores sustancialmente distintos de aquellos que estaban vigentes cuando usted empezó a construir el plan. Y tuvimos al final del año pasado unos fenómenos nuevos, un desplome dramático del petróleo que se traduce en un desplome de ingresos del Estado. Tuvimos una devaluación como la que no habíamos visto en los últimos años. ¿Cómo le echó tijera? ¿Cómo lo peluqueó? ¿Qué pasó con la plata del plan? Lo clave para entender que el plan tenga vigencia durante el cuatrenio y al mismo tiempo que sea consistente fiscalmente, es una nueva evolución que tenemos dentro del plan, que es el presupuesto por desempeño y resultados. ¿Eso qué significa? Actualmente las normas de presupuesto, nosotros tenemos los incentivos del presupuesto alineados de tal manera que se dice que el mejor ministro es el ministro que más plata gasta. Y si el ministro no se gasta toda la plata, lo que acaba pasando es que se le manda menos plata el siguiente año. Castiga el sector. Ejecución. También nos preocupa que esa presión de ejecución muchas veces lleva a que la plata quede en piducias. Entonces vamos a empezar a incorporarle al presupuesto, seguir viendo el tema de ejecución, eso no lo podemos dejar por fuera, la ejecución por obligaciones, que es la ejecución real de pica y pala, el concepto de desempeño y resultados. Eso cómo aterriza en la vida real. Sector defensa, ejemplo. Gran ejecutor, gran ejecutor. Pero lo que nos interesa al final del día son bajo la tasa de homicidio, bajo la tasa de secuestro. Eso hace este plan. Sí, claro. Este plan remite a indicadores, a metas. No es la primera vez que hay metas, pero es la primera vez que las metas van a quedar atadas al presupuesto. O sea, los colombianos vamos a poder saber este plan, a qué se compromete. A qué se compromete. Y eso cuánta plata tiene. Y esa es la clave. Porque para que el presupuesto por resultados funcione, para que se pueda medir la gestión que están adelantando los ministros y los diferentes sectores del Estado, tiene que haber una sinceridad fiscal. A Colombia, en muchos planes y en muchas maneras, muchas veces la gran retórica, las grandes promesas que se han hecho al pueblo colombiano, no se han cumplido. Eso genera mucha desconfianza. Acá preferimos ser realistas con una nueva realidad. Vimos un escenario fiscal que cambió mucho. Y preferimos ser sinceros. Comprometernos en algo y cumplirlo. Usted ha sido muy exigente, y tomo la expresión del doctor Simón Gaviria, en la sinceridad fiscal. Yo lo oí en el Congreso dando las batallas cuando se tramitaban, por ejemplo, las reformas tributarias. ¿Cómo está viendo ese escenario, doctor Cabrera? ¿Qué está pasando en ese terreno fiscal, en las cuentas de la nación, en los temas tributarios en los que usted es experto? Sí, Colombia ha tenido dos facetas en los últimos años. Una gran bonanza, nos metimos con el tema de regalías y le irradiamos más a muchas regiones. Nos tocó o nos toca vivir este escenario nuevo que nos cogió de alguna manera en el camino. Varios temas. Primero, efectivamente, se aprobó un presupuesto general de la nación con varios artículos que nunca se habían incluido. Uno, 10% de austeridad. Y lo novedoso que se viene es el tema de metas, en el sentido de que yo invierto 10 pesos, tengo que cumplir las metas. Y ahora viene la financiación de este Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros creemos que los problemas, entre comillas, pueden ser manejados a partir del año 2016. Y hay que empezar a buscar fuentes de ingreso diferentes al petróleo en el día de hoy. ¿Y usted cree que nos van a soplar otra reforma tributaria? Bueno, tributaria siempre existirá en la cabeza de un ministro o ahora de un director de planeación. O sea, así como usted carga una madre comunitaria para todos lados, los ministros cargan una reforma tributaria. Bueno, Cárdenas, después de que aprobó la reforma, dijo que venían varias reformas tributarias. Acuérdese dos temas. Para la tranquilidad del sector, digamos, de los contribuyentes, se aprobó un artículo en la cual todo el mundo reclamó en la discusión es una reforma tributaria estructural. Pues vamos a jalarle a esa definición, en la cual yo no creo mucho, en el sentido de que sentemos a los expertos, digamos a los colombianos, para dónde posiblemente vamos. El susto de una reforma tributaria estructural, Juan. Usted lea cuándo se hizo la última reforma tributaria estructural. Antes, 1979, Alfonso López, por decreto, no por el Congreso, los que estudian... Así es, el estatuto tributario era con unas facultades... Facultades extraordinarias. Extraordinarias. Eso, pero digamos, primero vamos a lograr que en el país se sienten los expertos, los afectados, todo el mundo diga, esto es lo que queremos en Colombia. Pero con base en eso, podemos empezar a hablar de una reforma tributaria. Doctor Gaviria. Pero hay algo muy importante, estos momentos de dificultad también pueden ser oportunidades. Cuando empezamos en el plan, teníamos previsto 790 billones de pesos de inversión, los redujimos a 703 billones de pesos de inversión. Ya regresamos, después de estos mensajes, con el doctor Simón Gaviria, director de planeación, y el doctor Ángel Custodio Cabrera, senador de la República, al plan de desarrollo. Doctor Ángel Custodio, en este proceso preocupa mucho, el tema de austeridad, y usted lo ha mencionado ahora. Y preocupa porque la gente está dispuesta a hacer esfuerzos, pero espera que el gobierno nos haga también. La gente dice, bueno, hasta me meto la mano al bolsillo si pago impuestos que se traduzcan en bienestar, pero yo no quiero ver eso convertido en despilfarro o en más nómina. El periódico El Tiempo publicó un comparativo entre la nómina 2014 y 2015. A grandes números, dice que se incrementó en dos billones de pesos la nómina entre el 2014 y el 2015. Y hace el comparativo porcentual, dice, se incrementó por encima del 7%. Eso es casi dos veces la inflación. Eso es un incremento brutal. ¿Cuál austeridad? Dos cosas. Primero, el aumento de los salarios ocurre el primer año, en los primeros meses. Dos, la fuerza pública, sobre todo la Policía Nacional, y hoy está incorporando entre diciembre y comienzos del año, está incorporando más de cerca de 60 o 50 mil personas nuevas. Eso vale una plata. De igual manera, la reestructuración de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo. O sea, a los organismos de control se les autorizó este incremento para responder a las nuevas necesidades del país, sobre todo la fiscalía, víctimas, conflicto, todo lo demás. Entonces, sí valió. Hay una reestructuración, ¿no? Sí, y recordemos que en mes de diciembre todo el sistema judicial estuvo en huelga. Eso tuvo que reforzarse en incremento salarial y eso repercute en la nómina del Estado. Doctor Simón Gaviriano, la consistencia macroeconómica. Hoy tenemos cuatro herramientas distintas con unos parámetros diferentes. Tenemos un marco fiscal de mediano plazo que había calculado el barril de petróleo a 98 dólares. Tenemos un presupuesto de regalías que calculó el barril de petróleo a 85. Tenemos un plan de gasto del año 2015, el plan de caja del 2015 con petróleo alrededor de 50 dólares barril. Y ahora tenemos el plan de desarrollo. ¿Cómo hacer que eso sea compatible? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con unas regalías que ya se sabe que no se podrán cumplir? El recorte de regalías está ya previsto dentro del plan peoronal de inversiones del plan de desarrollo. Recoge las nuevas realidades petroleras. Es un recorte por encima de los 9 billones de pesos en materia de regalías. Esa es la realidad. Pero esto es una oportunidad también. Es una oportunidad también para mejorar la calidad del gasto. Algo nuevo, innovador de este plan, es que por primera vez traemos capítulos regionales. Si es un trabajo departamento por departamento. Por departamento. Departamento por departamento. El plan de desarrollo está departamentalizado. Está regionalizado con subcapítulos de los departamentos. Entonces, eso para nosotros evidente que es diferente. Entonces, históricamente Colombia ha tenido una política nacional agropecuaria, una política nacional de salud, una política nacional de seguridad. Y lo que tenemos que entender es que Colombia es un país de regiones. Cuando yo hablo de política nacional agropecuaria, eso no es consistente con el hecho que la agricultura del llano es diferente de la ley de cafetero. Los retos de acueducto alcantarillado y bagué son diferentes a los de Barranquilla. Y así sucesivamente. Bueno, ¿se parecen en que ninguna de las dos tiene el agua que requiere? Pero digamos. Pero reconocer las diferencias, ¿no? Reconocer que nuestro país en materia de salud, lo del litoral pacífico, es muy diferente a los retos de Bogotá. Entonces, esto coge cada política nacional sectorial y la aterriza a la realidad de cada región. Doctor Ángel Custodio, usted señalaba que hacer compatibles esos instrumentos macroeconómicos es uno de los grandes desafíos que tiene el país por delante. Eso es uno de los grandes chicharrones, para decirlo coloquialmente. Así es. Mire, Colombia en este momento, cuando nosotros aprobamos todas las leyes fiscales, buscamos siempre controlar el gasto. Si nosotros logramos, con este plan de desarrollo, colocarle bien las fuentes, que en los próximos cuatro años los recursos estén, la política muy clara hacia dónde va, y sobre todo lo que acaba de decir el doctor Simón Gaviria en el sentido de unificar con el tema de regalías, vamos a transformar este país. Por primera vez, el presupuesto de regalías, si es una tarea que tenemos que hacer en el Congreso, no puede ir por un lado. Tenemos que incorporarlo a este plan de desarrollo de alguna manera legal. Tenemos que hacerlo. Me explico desde el punto macro, porque es que estamos cometiendo un error. Con el tema de regalías es como si estuviera otra Colombia, y con el presupuesto general, con otra Colombia. Tenemos que unificarlo. Y el Congreso tiene una gran responsabilidad. Y los entes territoriales tienen que empezar a manejar el tema de metas en su región. Aquí no podemos seguir que la meta de educación de la Guajira es diferente a la meta de educación del ministerio. Yo creo que en eso tenemos que avanzar. Y ahí es cuando todos los presupuestos macroeconómicos se tienen que cumplir. Hay voces que reclaman que ese ajuste de regalías se haga ahora, antes de que arranque el proceso electoral, por muchas razones, de transparencia, pero para no generar unas expectativas que no se pueden cumplir, o para no permitir apetitos de gasto en los gobernantes que se están yendo y que no vayan a dejar la olla raspada. Porque hoy, en estricto sentido, tienen la autorización para comprometer partidas con barril de petróleo de 85. Entonces, ese tijeretazo debería llegar... Hay que sincerar el ejercicio. Recordemos que ellos no pueden comprometer más del 50%. Es como la primera cosa, porque son presupuestos bianuales cuando hablamos de regalías. Claro, pero si comprometen el 50% y luego hacen el ajuste, a los otros lo que les quedan son las migajas. Hay que sincerarnos en ese sentido. Pero en regalías tenemos una gran oportunidad, algo que queremos abordar en el plan de desarrollo, que son acuerdos de desarrollo estratégico para cada departamento. Y acá estoy hablando de la plata de ciencia, tecnología e innovación. Todo el tiempo en Colombia hablamos de que eso es el futuro, es el futuro, pero nunca lo aterrizamos. Por supuesto, el plan de desarrollo requiere muchos programas. Hoy hemos hablado de las bases del plan, de los temas generales. El extenso articulado del plan lleva muchas reformas. Incluso, doctor Simón, he escuchado las críticas diciendo metieron tantos artículos que es como si quisieran saltarse las comisiones especializadas. Entonces, quieren hacer la reforma a la salud sin pasar por la comisión séptima. Quieren hacer la reforma a la televisión sin pasar por la comisión sexta. Quieren hacer la reforma en temas mineros sin pasar por la comisión donde está Robledo. ¿Qué hay? Es una agenda ambiciosa. Yo creo que en eso el plan es realista en lo fiscal, pero reformista. Y trae profundas reformas en la manera como funciona nuestro Estado. Y cada miembro del Congreso en la plenaria va a tener la oportunidad de conocer el texto. Va a ser un debate rico. Va a ser un debate profundo. Los temas son de profundo calado. Esto no es una reforma de carpintería. Acá estamos tocando temas de fondo sobre la transformación del campo. Temas de fondo sobre el sistema de salud. Transformaciones de fondo en educación. Entiendo las quejas de un plan que es reformista. Que es ambicioso. Que busca transformar a Colombia. Tengo una pregunta puntual aquí. Pero es lo que Colombia necesita. Porque nosotros tenemos que garantizar ¿qué? Ese goce efectivo de derechos de todos los colombianos. Es crucial. Ese es finalmente el objeto del gobierno. De los gobiernos en el mundo. Que la gente pueda gozar efectivamente de sus derechos. Doctor Simón, pero le hago una pregunta puntual. Dijo aquí Jorge Enrique Robledo en este mismo programa. Que ustedes habían metido en caletado en el plan. Un aumento de los prediales. Que venía una norma que se iba a traducir en que los prediales se iban a incrementar prácticamente al doble. Yo no considero. Demos que se incluyó en materia de prediales. Tres cosas muy importantes. Primero, la posibilidad que ciudades de más de 100 mil habitantes puedan utilizar el mecanismo de auto avalú. Eso ha sido un éxito rotundo para la ciudad de Bogotá. Ayuda a formalizar un número muy importante de predios. Y de generar actualizaciones catastrales de manera constante, sin esfuerzos del distrito. Eso es algo muy valioso. Una experiencia de Bogotá. Lo mismo Bogotá, cuando hace su actualización catastral, utiliza una fórmula que es del IBR. Y ha funcionado muy bien para Bogotá. Y le hace extender lo mismo para todo el país. Y tercero, probablemente lo más profundo del plan. Que es el catastro rural multipropósito. Ese es el tema. Ese es el tema. En Colombia tenemos 14 millones de predios. 4 millones de predios rurales. Nuestros predios rurales solo tienen el 21% tiene títulos. 58% de nuestros campesinos tienen es la tradición en la tierra. Y el resto, nada. Doctor Ángel Custodio. Es que el tema del predial lo tocamos hace cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque quisimos darle una oportunidad para que se visualizara cómo son los avalúos catastrales en Colombia. Porque los alcaldes no tienen la voluntad política de hacer su actualización catastral. Solamente lo hacen las grandes ciudades. O sea, usted habla... Y por eso las grandes ciudades tienen su propio catastro. Bogotá, o sea, lo que se denomina catastro descentralizados. Bogotá, Medellín, Antioquia y Cali. Hoy tienen esa posibilidad de realizar todos sus avalúos. El resto del país no existe. Si uno quisiera hacer uno... Con los avalúos catastrales de Colombia, quite esas cuatro ciudades, o estos departamentos de Antioquia y las otras tres ciudades. En Colombia viene Slim y compra la tierra por el valor del avalúo catastral. Si nosotros fortalecemos ese tema rural, podemos hacer alguna cosa más importante. Yo creo que eso va a ser objeto de una discusión muy grande. Sobre todo el limitante que se colocó del 60% es... De ahí arranca el avalúo catastral. No puede ser inferior al 60% del avalúo catastral. Del avalúo comercial. Del avalúo comercial. Al revés. Ese es el origen de lo que... De la discusión. Ha planteado el senador Rolando. Eso es lo que está hoy. Y será una... Y eso está hoy. Eso es lo que está hoy. Pero esa discusión predial, de todas maneras, será una discusión. Es una discusión importante. Además, especial... Pero algo que sí tenemos que tener muy presente es el catástrofe rural. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que empezar una campaña profunda en Colombia de titulación masiva de tierra para nuestros campesinos. Tenemos gente trabajando la tierra, sudando la tierra por más de 40 años que no tienen títulos sobre la tierra. Es que... Y tenemos que trabajar para dárselas. Es que, mire, las cifras son tremendas. Entre los habitantes rurales de Colombia, solo el 5% tienen acceso a crédito para proyectos productivos. ¿Por qué? Porque el título de la tierra no lo tienen. Y nosotros no conocemos nuestra realidad en punto de vista predial. Catastral. Entonces, tenemos que organizar la tierra y eliminar algunas excepciones. Por ejemplo, antes de dar la tierra al campesino, se le obliga a que tenga que estar en ella 5 años. Pero, ¿cómo vamos a obligar a alguien a estar 5 años sin título, sin crédito, sin proyecto productivo, sin poder tener las mejoras sobre su tierra? Eso lo tenemos que transformar sobre Colombia. Nosotros organizamos la tenencia de tierra del campo y, en ese momento, generamos una explosión de riqueza que ha estado en el campo colombiano, pero que todavía no hemos explotado. Doctor Ángel Custodio, para terminar, ya nos indican nuestros productores que nos tenemos que ir. ¿Cómo percibe usted esa discusión parlamentaria? ¿Los congresistas de las comisiones especializadas frente al trámite que tienen los proyectos de sus materias en las comisiones económicas y que solo les llegan en plenaria? ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? Aquí, yo creo que lo más importante es el tema político. Las comisiones debemos ser inteligentes. Explico, por ejemplo, yo ahora estoy en la Comisión Sexta. Pues yo voy a citar al doctor Simón Gaviria, al ministro, a que le explique a la Comisión Sexta los artículos que vienen incluidos y hacer la discusión. Esa será la dinámica. Esa es la dinámica. Cada comisión llamará a los ministros y al director de la Comisión. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. El plan fue construido de abajo hacia arriba, en un amplio debate. Hicimos departamento por departamento jornadas de 6, 8 horas, talleres sectoriales. Participaron más de 7 mil personas directamente en la construcción del plan de desarrollo. Es un plan de desarrollo que ha sido concertado, que ha sido dialogado, que acepta críticas, que acepta buenas propuestas. Y es, la verdad, una oportunidad poder tener el diálogo amplio con el Congreso y frente a la ciudadanía sobre un plan nacional de desarrollo que quiere que Colombia sea más educada, más equitativa y, por encima de todo, en paz. Juan, y es que las comisiones económicas, si usted suma todos los miembros, da cerca de 90 congresistas, Senado y Cámara, que eso es un número bastante representativo del Congreso. Ese es un primer punto. Y segundo punto, políticamente, los partidos tienen que hacer el mismo análisis con el gobierno nacional. Y de esta manera podemos construir un plan de desarrollo y mejor. A mí no me molestan las críticas. Ayer escuché al senador Velasco diciendo lo mismo, que es que el plan... Y eso en cada vigencia es lo mismo. Una anécdota, hace ocho años, miren cómo se creó Colpensiones. Colpensiones se creó en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Así es. Y por eso es tan importante la transparencia y la profundidad en la discusión. Digamos, a los colombianos, y lo digo en primera persona, a mí me quedó un sabor muy amargo de la forma como el ministro de Hacienda hizo aprobar la última tributaria. Unos artículos que no se discutieron suficientemente, que el país no conoció. Entonces, arman unas mayorías y el país se queda viendo un chispero. Confiamos en el buen criterio de quienes aprobaron las cosas, pero resulta que en ese caso había embuchados, como el de la gasolina, que se lo metieron a los colombianos y no se pudo discutir. Y por eso es tan importante, doctor Simón, y yo valoro tanto la disposición que usted ha tenido al diálogo, a explicar el plan y a que cada tema se discuta en las comisiones. Lo que, justamente por el poder del Plan de Desarrollo, lo que no queremos son pupitrazos y artículos sorpresa. Esta ley es una de las más discutidas. Eso sí, Juan, todo el mundo se involucra. Por el tema regional. Pues que mi Dios los ilumine, doctor Ángel Custodio. Doctor Simón, muchas gracias por habernos acompañado. La sabiduría siempre la tendremos. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Mucho gusto haberlo tenido aquí. Me saluda a sus madres comunitarias, por favor. Las amigas suyas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, de lunes a viernes, aquí entre las 10 y las 10 y media de la noche, con los temas más importantes para nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó... La Universidad Sergio Arboleda presentó... Gracias por ver el video.